Música Funcionarios del Ministerio de Gobierno de Bolivia señalaron a través de un comunicado que Gabriela Zapata, expareja del mandatario de ese país, hizo denuncias sobre inexistentes violaciones a sus derechos, mediante una carta a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mediante la misiva explicaron que Zapata no ha quedado incomunicada y que goza de los mismos derechos y garantías que el resto de las 200 internas del Centro de Orientación Femenina de Obrajes. El Ejecutivo de Bolivia replicó así la nota enviada este viernes por Zapata al representante de ese organismo en el país, Denis Racicot, en la que la mujer aseguró que su vida está en peligro, en la prisión en la que se encuentra detenida por presunto tráfico de influencias. Según el Ministerio de Gobierno, Zapata denunció sin pruebas que no se le ha dado oportunidad para defenderse y que está impedida de dar su versión sobre lo sucedido. Y recordó que la empresaria ha concedido entrevistas desde la cárcel, al menos a cuatro diarios bolivianos. Desde nuestra plataforma multimedia Maizóe Zapata, Noti Minuto.